Hola, pues bienvenidos a esta parte de la leyenda de los Nahuales, aquí en Ejuta de Crespo. Aquí en Ejuta de Crespo han nacido los mejores Nahuales que nos han dado agua y nos han dado mucha riqueza. Sin embargo no es bueno contar acerca de Nahuales porque tienen magia, magia diferente, que no podemos revelar, pero el día de hoy les voy a contar. Casi todas las casas aquí de Putla más antiguas tienen un pozo. Como pueden ver hay un pozo. En ese pozo tú tienes que ofrendar cosas para poder crear un Nahual. Se pueden crear Nahuales de agua, Nahuales de fuego. Pero no vamos a hablar de Nahuales de fuego porque por eso tienes que tener un nivel muy avanzado de brujería. Y no blanca, lamentablemente brujería. Pero estos Nahuales que estamos culturando son Nahuales buenos. Y una de las viviendas que dice acá que es que puedes encontrar un Nahual vivo o un Nahual que existe es cuando hay muchos gatos en esa parte. Y les voy a contar esta historia de esta casa donde existe uno de los Nahuales más peligrosos del pueblo. Resulta que hace más o menos ya 100 años, Don Juan quería tener dinero, agua, riqueza, tierra. Pero más que trabajaba y lo tenía, nunca lo lograba. Hasta un día que habló con el viejito más antiguo del pueblo. Le decían el sabio, porque cada pueblo tiene un sabio. Y el sabio le pasó una razón, como si fuera de cocina. Le dijo, para que crees un verdadero Nahual, un 7 de diciembre, tienes que matar a todos los niños del pueblo. Entonces, como aquí era una comunidad pequeña, no había doctor. Había solo dos canteras. Entonces, en ese día, solo nacieron tres niños. Y él, los mató. Su sangre, la puso dentro del puesto. Hizo un conjuguro secreto que no podemos decir ni revelar. Por eso que tenemos esta protección, para poder hablar de este tema y no sentir más falta. Y también a nuestro...